Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Este fin de semana Sebastián Rulli nos dejó ver una faceta muy poco conocida, la de amante y protector de los animales, pues compartió en exclusiva para No Lo Cuentes la bella historia de amor que tiene con Gaucho, su perrito desde hace 7 años al cual rescató de la calle. Ya sabes que Cuamanco es un parque muy grande y lamentablemente hay muchos perros abandonados y a la hora de la comida aparecían muchos perritos y de repente apareció uno que le habían apodado el mugres porque era puro pelo, todo sucio, largo, enredado y muy tímido entonces pues muchos le tiraban comida y el perrito como por ahí andaba y el día que yo me lo crucé pues me dio una ternura impresionante me seguía a todas partes y la verdad que me dio mucha ternura y lo mandé al veterinario para que lo curaran porque estaba desnutrido, con una patita lastimada. El actor asistió a un evento organizado en honor al Día del Perro y ahí nos dijo que el cariño que siente por su mascota también es compartido por su hijo Santiago. Es un perrazo que aparte es adorado y bueno, mi hijo Santiago lo ama profundamente. Siempre el tiempo para los hijos tiene que ser de calidad y eso pues en lo personal creo que cuando uno tiene una mascota puede también demostrar cosas y sentir sentimientos profundos y compartirlos con tu hijo creo que es importantísimo y vale mucho la pena. A sí mismo negó tener problemas con su ex Cecilia Galeano luego de que una revista asegurara, ella interpuso una demanda en su contra con el fin de que le regrese la camioneta que le regaló y que ahora disfruta al lado de su novia Araceli Arámbula. Son publicaciones que no valen la pena, ningún comentario. Todo está bien con ella también. Todo bien. Y es que el argentino afirma hay publicaciones que solo inventan chismes, como aquel que decía ya había terminado su relación con la chule, situación que quedó desmentida a través de su cuenta de Twitter. Cada quien puede decir lo que quiera, lo importante es que gracias a ese tipo de redes uno tiene la posibilidad de desmentir o aclarar si fuera necesario, si uno tiene ganas y si no pues dejas que hablen, realmente no hace la diferencia en la carrera de nadie que hablen de tu vida personal a través de chismes. La relación va bien. Muy bien. Para Nolcuentes, Elizabeth Zoria, Cadena 3. El Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.